¿Cómo está? Gusto saludarle en este miércoles, estamos justo a la mitad de la semana y me da mucho gusto iniciar con usted compartiendo la información, las noticias, lo más importante desde este momento hasta las 9 de la mañana. Pero yo quiero iniciar este espacio informativo de una forma muy diferente porque tenemos un invitado muy especial. Y digo muy especial porque seguramente nos dará muy buenas noticias, porque él encabeza uno de los proyectos más importantes, creo yo, cuando se trata de apoyos a la gente, apoyos ahora que más se necesita, ya hablábamos previo a esta entrevista de la pandemia de la contingencia sanitaria. Entonces, cuando se trata de apoyos a la población, a la gente, creo que siempre son buenas noticias. Y yo quiero iniciar, antes de todo, comenzar precisamente con esta charla y agradeciéndole de verdad muchísimo que nos acompañe Juan Antonio Guzmán Acosteles, director de Fondos Guanajuato, precisamente una de las áreas del gobierno del estado que, insisto, están cerca de la gente que realmente lo necesita y es parte de este trabajo, la búsqueda precisamente de ello y el acercamiento y el acompañamiento con ellos. Entonces, le agradezco mucho que nos acompañe esta mañana, 7 y media, iniciando juntos. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación. Platíquenos de inicio y yo quisiera saber, contador, ¿qué son Fondos Guanajuato? Creo que todos lo hemos escuchado, todos lo sabemos, algunos sabemos detalles de esto, pero en esencia, ¿qué es Fondos Guanajuato? Fondos Guanajuato es, digamos, el sistema de financiamiento que tiene el gobierno del estado actualmente. Subsiste después de que había un sistema estatal de financiamiento del desarrollo, que te vas a recordar que estuvo hace algunos años vigente. Y Fondos Guanajuato fue previo al sistema estatal de financiamiento del desarrollo y fue el que subsistió. Son dos fideicomisos que están hechos únicamente con el único objetivo o fin de financiar el desarrollo del estado de Guanajuato. A partir de desarrollar a los MIPIMES principalmente, a la pequeña empresaria que quiere poner un negocito, al pequeño empresario que quiere emprender o que quiere hacer crecer su negocio. Entonces, a lo que se dedica Fondos Guanajuato, ¿no? Y bueno, Fondos Guanajuato en la pandemia tuvo un papel que lo potenció mucho. El gobernador tuvo la decisión muy acertada de meter a través de Fondos Guanajuato 3 mil millones de pesos en financiamiento. Al final nada más se dispersaron mil novecientos millones de pesos porque también las empresas, pues no todas estaban preparadas para obtener un financiamiento. Hay muchas que traían temas ahí de desórdenes jurídicos, contables, etcétera. Pero esos mil novecientos millones de pesos reflejados en la economía significó que muchos empleos no se perdieran. Salvar muchos empleos, salvar muchas empresas y que finalmente la economía del estado no sufriera tanto como la de otros lugares. Toca un tema importante, medular, justamente de la pandemia, que parecía que de verdad muchos vendrían en bancarrota. Parecía que la economía de nuestro estado, de nuestro país y del mundo se viera, diría yo fracturada, pero la verdad es que se vio fracturada. Eso es innegable, no podemos evitarlo. Hubo fracturas, pero que pudiera ser peor cada día precisamente por circunstancias como estas. Hay en otros estados en donde desafortunadamente y a nivel nacional incluso no tuvieron esta misma oportunidad de apoyo y en el estado sí se hizo. Finalmente nos comenta, fue menos de inversión en números. ¿Cuántas empresas pudieron haberse evitado que cerraran después de que llegaron y tomaron un fondo Guanajuato? Mira, en nuestras estimaciones, bueno, se financiaron aproximadamente siete mil empresas. De esas, nosotros estimamos que por lo menos unas mil quinientas hubieran cerrado si no hubieran recibido el apoyo de fondos Guanajuato. Y los empleos que se lograron salvar fueron un poquito más de cien mil empleos que logramos salvar a partir de fondos Guanajuato. Pero la pandemia tuvo otro efecto también que es muy interesante de analizar y es que muchas, sobre todo las empresas pequeñitas, pues, sufrieron una pérdida de capital. Tú imagínate la señora que puso una papelería antes de la pandemia, que le iba muy bien, se cierran las escuelas, no hay demanda de papelería. Y lo que empieza a pasar es que esa señora o esa familia se empieza a comer el inventario. Es decir, lo poquito que venden, en lugar de estar reponiendo inventario, se lo empiezan a comer, a comprar lo más indispensable para la familia. Y entonces, después de la pandemia, viene una segunda, digamos, etapa para fondos Guanajuato, que es apoyar a todos esos microempresarios para que vuelvan a resurtir sus negocios, para que vuelvan a tener potencial. También la pandemia tuvo otro efecto muy interesante y el efecto interesante es que se rompieron las cadenas de suministro y ahora tenemos mucho más gente extranjera buscando suministro en México, lo que se ha llamado Nilshoring, y eso ha traído que muchas empresas necesiten el día de hoy capital de trabajo para crecer su planta productiva y poder estar exportando de mejor manera, principalmente a Estados Unidos. Entonces, también esa es una nueva etapa de fondos Guanajuato donde estamos apoyando a las empresas guanajuatenses a que se integren a estas grandes cadenas de suministro. Es decir, la pandemia trajo su parte mala, pero también trajo una parte posterior en donde está habiendo un resurgimiento muy interesante de la actividad económica del Estado. Bueno, yo podría decir que desde que para poder acceder a un fondo Guanajuato tuvieron que hacer algunas regularizaciones en sus negocios, desde ahí ya vamos de gane, desde ahí ya vamos de gane. Hay algunos programas de manera especial, así como el que nos comentas, que en este 2023 se están empezando a impulsar, se están empezando a generar en esta nueva etapa y dinámica que hoy tiene el Estado, el país, el mundo. Sí, fíjate que desde el año pasado en realidad empezamos con nuevos programas, por ejemplo, uno de ellos que es un programa muy importante para nosotros es el de financiar infraestructura de paneles solares. ¿Por qué? Porque Guanajuato tiene un déficit de más o menos el 30% en producción de energía eléctrica, lo que produce contra lo que consume. Y eso ya en algunas zonas del Estado, por ejemplo, en los pueblos del Rincón, que son los que están al último en las cadenas de distribución de energía, pues lleva a apagones y a que se quemen máquinas, etc. Entonces tuvimos que sacar o sacamos un programa de financiamiento de sistemas fotovoltaicos para poder apoyar a ese segmento en particular. Pero además también han venido pasando otras cosas a las cuales Fondos Guanajuato ha venido reaccionando. Un ejemplo es el gobierno federal decide desaparecer la financiera nacional de desarrollo. La financiera nacional de desarrollo es lo que antes era BAN Rural y que antes era financiera rural. Y bueno, deja ahí, yo digo, colgados de la brocha a mucha gente que está tanto en el sector primario como en el sector de los agronegocios. Y el día de hoy hemos tenido que entrarle a financiar esa parte porque... Es lo que acaba de desaparecer apenas ahorita. ¿O esa es otra? No, esa es la que acaba de desaparecer a principios de este año. Exacto. Y entonces estamos sacando programas para financiar al pequeño productor del campo, para financiar a los agronegocios, es decir, a quien tiene el empaque, a quien tiene la transformación. Porque toda esa gente necesita un impulso, es un sector muy relevante para el estado de Guanajuato. Claro. Y tenemos que apoyarlos. Otro programa que salieron ayer incluso las reglas de operación fresquecito es el programa de renovación de taxis, de parque vehicular de taxis. En un evento que tuvimos aquí en la ciudad de Zelaya, el gobernador nos instruyó a sacar un programa con una tasa del 6%, que lo que sacamos fue al 12 menos 6 de reembolso en tasa, si nos pagan puntuales. Y para poder apoyar a los taxistas a que renueven la flota de taxis del estado porque hay algunos, bueno, hay varios vehículos que ya no cumplen con las características que tienen las leyes en materia de transporte. Particularmente de este taxi, ¿puede ser quien tiene un solo taxi o tiene que tener al menos una cantidad? No, no, no. O sea, puede ser el que tiene un solo taxi con tener su concesión de gobierno del estado. Con eso se puede acercar a partir de hoy justamente a Fondos Guanajuato, cualquiera de nuestras seis sucursales, o bien a las direcciones de economía de los municipios. Entonces, prácticamente tenemos convenio con todos los municipios para que actúen como ventanilla nuestra y se pueda acercar ya a hacer su solicitud para la renovación de su vehículo, ¿no? Entonces, ese es un programa, te digo, ayer salieron las reglas de operación, pero estamos intentando sacar nuevas reglas de operación para nuevos segmentos en donde somos valiosos, pues, como Fondos Guanajuato. Y que va muy de la mano con esta nueva plataforma que también el gobierno del estado está impulsando, la de Sigo GTO, que también busca dotar de taxis seguros. Entonces, pueden hacer, vamos, ahí toda una buena proyección de negocios. Fíjate que justamente esa es la idea, porque por un lado tienes la plataforma Sigo, por otro lado tienes el financiamiento de fondos Guanajuato, pero también hay que reconocer que muchas de la gente, choferes de taxi o gente que tiene dueña de taxi, puede financiar su vehículo con las financieras de las empresas. Entonces, el programa no nada más es el financiamiento de fondos, también a quien vaya y tenga un financiamiento, vamos a decir, con la financiera de alguna de las empresas, nosotros le podemos dar un pequeño reembolso en tasa para mejorar su tasa de interés y puede ser más competitivo en su financiamiento. Así es, pues, este tema es muy importante. También tienen proyectos, entiendo yo, que tienen que ver con los ahorradores de agua, que también va con lo mismo de la sustentabilidad, que también es otro de los proyectos que se ha impulsado mucho del gobierno del estado. Fíjate que es un proyecto bastante importante, porque como tú sabes, ya hay varias ciudades del estado que tienen estrés hídrico, que no hay agua, pues estamos batallando por agua. Y más en esta época. Más en esta época de estiaje. Y hay un estudio que la Comisión Estatal del Agua nos hizo favor de compartirnos y de invitarnos a verlo, en donde para tener cierta cantidad de agua, ellos necesitarían, por ejemplo, invertir en una planta tratadora más o menos dos mil millones de pesos, pero si en lugar de invertir en la planta tratadora le metemos financiamiento en equipos ahorradores con 300, 400 millones de pesos, logras el mismo efecto que con los dos mil en la planta de tratamiento. Entonces, a partir de eso decidimos sacar un financiamiento para todos aquellos restaurantes, hoteles, empresas que decidan cambiar sus equipos por equipos ahorradores, a fin de poder apoyar el que tengamos un mejor comportamiento del consumo de agua en el estado. Híjole, y eso te beneficia como empresario desde las dos vertientes, desde el ahorro en el consumo, ya en la generalidad, y por otro lado también apoyas al medio ambiente, que está, digo yo a veces, está como agonizando ya nuestro planeta y no lo grita, no lo susurra, no lo grita. Y estos proyectos son así. Y fíjate que ese financiamiento y el de paneles solares tienen una característica que es muy bonita desde el punto meramente técnico financiero, que es que no se pagan con que generen más utilidades, sino se pagan con los ahorros que generas por la misma instalación de los equipos. Entonces, eso hace que cualquier empresa sea susceptible de poderle entrar a esos esquemas, porque con los ahorros pueden pagarlos, y después se quedan ahorrando muchos años ya sin tener un pago, ¿no? ¿Hay temas también de apoyos en materia de obras por parte de Fondos Guanajuato? Fíjate que el sector de la obra pública, principalmente los contratistas de obra pública, o han sido históricamente un sector muy maltratado por la banca comercial, no son sus sujetos de financiamiento, pues, ¿no? Tú vas, un constructor va con la banca y regularmente le cierran la puerta y le dicen, usted no es sujeto de financiamiento. ¿Por qué? Pues por la inestabilidad que representa los flujos de una empresa que se dedica a la obra pública. Ese era un gran pendiente también que teníamos y había ahí un tema legal que nos impedía entrarle a ese segmento. Fue necesario un trabajo coordinado incluso con el Congreso del Estado y parte del Gabinete del Gobierno del Estado, como el Secretario Tarcicio de SICOM, en donde tuvimos que incluso pedir la modificación de la ley, del artículo 104 de la ley de obra pública del Estado, y después de eso crear un programa es profeso para financiar obra pública en el Estado de Guanajuato. Ya lo estamos haciendo. Quienes son más usuarios o quienes han sido más usuarios son empresas que hacen obra pública para los municipios, porque los municipios luego son los que se tardan un poquito más en pagarle a los, ¿cómo se llama?, a las empresas constructoras. Pero es un programa muy exitoso. Tenemos muy poquito tiempo con él, lo presentamos en diciembre, y traemos ya unas 25 empresas, poquito más, que han sido usuarias del esquema. Entonces, pues era un sector olvidado con el cual teníamos que apoyarlos finalmente como gobierno del Estado, y afortunadamente logramos sacar el tema. Me comentabas, contador, que buscan ampliar precisamente los sectores de apoyo, los sectores de brindar esta ayuda que a veces se necesita, el arranque, el jalar parejo. A veces esto se necesita. Me comentabas en esta búsqueda que también hay unos sectores que se ven muy lastimados a veces, y me voy a referir particularmente al tema de la tortilla, el campo y todo esto, que se ven muy lastimados en ocasiones por el precio del grano, por el clima, por las faltas de apoyos, por la energía eléctrica, por muchas circunstancias. Y hay un programa también para ellos, y entiendo, lleva por nombre Mi Maíz, Mi Tortilla, y también es para estos productores de esta cadena de suministro que es apoyado también por Fondos Guanajuato. Y fíjate que ahí también el tema, cuando lo analizamos y que decidimos sacar ese programa, pues es que México como tal tiene un alto consumo de tortillas, nuestra dieta depende mucho de tortillas, ¿no? Entonces, una de las formas de evitar un incremento en el precio de la tortilla, que ahorita está controlado porque el precio del maíz ha ido a la baja, pero por ejemplo el año pasado que el precio del maíz estaba excesivamente alto, pues una de las formas de poder contrarrestar eso es que las tortillerías tuvieran acceso a hacer compras por volumen y a precios de, a tasas de interés bajas, para que pudieran bajar el precio de sus insumos. Entonces sacamos ese programa con una tasa preferencial, pudiendo financiar a las tortillerías para que compren ellos su maíz en gran escala o en escala mediana, y con eso logren mantener los precios de la tortilla, que era el objetivo principal, que en Guanajuato la tortilla nos hubiera precio. Y si tú haces un análisis, en Guanajuato mantuvimos precios siempre no arriba de 22 pesos el kilo de tortillas, cuando estados vecinos llegaron hasta 28, 29 pesos el precio de la tortilla, ¿no? Y esto representa, insisto, beneficios pues por distintas vías, y esto de verdad a mí me parece muy, muy interesante. La gente que se interesa en conocer más de fondo Guanajuato, de las tasas de interés, de si me conviene, de cuánto me prestan, por qué me prestan, ¿para qué me prestan? ¿A dónde pueden acercarse? Hace unos minutos hablabas de que los municipios forman parte de esta cadena de apoyo con una ventanilla. ¿A dónde se puede acercar la gente? Página de internet, no sé, ¿dónde puede acercarse? Sí, mira, la página de internet pues está ahí, es la de www.fondos.guanajuato.gov.mx y ahí pueden checar todos los programas. Tenemos ahí sucursales en el estado, Celaya es una de las sucursales donde tenemos, pues tenemos también Dolores Hidalgo, Moroleón, León, Irapuato y San José Iturbide. San José Iturbide, en la zona noreste. Es correcto. Pero las direcciones de economía de los municipios funcionan perfectamente, por ejemplo la dirección de economía de aquí del municipio de Celaya, yo creo que si la evaluamos como números acreditados, tienen tantos o más créditos que han otorgado ellos a través de fondos Guanajuato que nuestra propia sucursal, porque ellos tienen el contacto cercano con la ciudadanía, ¿no? Entonces, cuando no hay sucursal cercana, pues la fácil es acudir a la dirección de economía de los municipios y con eso funciona perfectamente fondos Guanajuato a través de eso. Y ahora que han estado también desde la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior hablando mucho del tema de las exportaciones, los impulsos en este sentido, también aparece fondos Guanajuato. Fíjate que ese es un tema bien relevante para nosotros y para el estado, porque para poder apoyar de mejor manera las exportaciones requerimos un cambio en la figura jurídica de fondos Guanajuato, ¿no? Y ese cambio se da en octubre, se aprueba la nueva ley para el financiamiento de las MIPIMES en el estado y ahí se pide o se ordena por Ministerio de Ley un cambio en la figura jurídica de fondos. Debió de haberse dado en abril, estamos trabajando en ella, pero ese es uno de los pendientes que todavía tenemos que sacar en esta administración un cambio en la figura jurídica para poder apoyar a los exportadores, porque el exportador regularmente no requiere financiamiento directo, sino requiere descuento de las cuentas por cobrar al extranjero y eso al día de hoy no lo podemos hacer, ni podemos hacer líneas revolventes que también es lo que solicita el Comisión del Exportador. Pero se trabaja en ello, la intención es... Estamos trabajando, estamos trabajando en ello y a marchas forzadas, créeme que no hay día que no andemos ahí correteando una parte del proceso. Ya queda poco para que termine la administración, ¿hay retos todavía que tienen que cumplir antes de que acabe este sexenio? Bueno, para nosotros como Fondos Guanajuato, incluso de manera personal, el gran reto es dejar un vehículo moderno, porque este vehículo que tenemos el día de hoy, pues data de hace 31 años y el estado hace 31 años, Guanajuato era algo totalmente diferente de lo que es el día de hoy, era un estado más con granos, sin mucho desarrollo industrial y el día de hoy el Guanajuato es otro, entonces necesitamos este vehículo que de por sí es bueno, modernizarlo para que sea competitivo en este nuevo entorno. Ya somos más industriales, más de exportaciones. Hace 30 años exportábamos 300 millones de dólares, el año pasado exportábamos 30 mil millones de dólares, ese tamaño es el crecimiento. Y por ello la importancia de lograr, por ejemplo, estas modificaciones que mencionamos. Pues de verdad te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en esta mañana, que nos permitas conocer un poquito más de Fondos Guanajuato, de saber que están cerca de las micro, pequeñas y medianas empresas, que a veces son las que necesitan, bueno, toda la economía realmente, pero a veces necesitan este impulso un poco mayor. Recuérdame nada más, módulos en los municipios, ¿verdad? En todos. En todos los municipios estamos a través de la dirección de economía de los municipios, pero tenemos ahí sucursales en el estado. Así es, director, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Muchísimas gracias. Él es Juan Antonio Guzmán Acosta, él es el director de Fondos Guanajuato, quien nos platicó un poquito de lo que es precisamente toda esta mecánica de movimiento de fondos Guanajuato.